Evercance Daniel Hernández para la Villa Deportiva para Impacto Deportivo. Chicos, bueno, cuénteme un poco el balance. Sacando el tema del abandono, ¿se disfrutó realmente Villa Carlos Paz, Cerque Santa Cruz del Lago, entorno, clima, muchos autos, organización? Hola, buenas tardes. Sí, sí, lo disfrutamos bastante. Estábamos cerca de casa. Bueno, a pesar, como decís vos, del abandono, lo disfrutamos, fue una linda carrera, fue un aprendizaje, nunca habíamos corrido en pavimento, así que, bueno, es todo para sumar a la experiencia, todo suma. Hola, buenas tardes. La verdad que linda carrera, sumamos una experiencia juntos en el asfalto y, bueno, lamentablemente tuvimos una mala pasada que nos dejó fuera de carrera, pero una muy linda experiencia. Está en una categoría competitiva, ¿no? Sí, sí, totalmente muy competitiva. La N2 hoy en día está bastante competitiva. Es verdad, a seguir adelante hay que meterla. Sí, vamos a ir adelante y, bueno, ver lo que se viene de frente y esperar arreglar el auto y prepararnos para la próxima fecha. ¿No quiero ver en Melvin? Por supuesto, ahí vamos a estar. El mirador de las sierras, Daniel, el apoyo de las empresas, fundamental, la familia también presente. Sí, gracias. La verdad que gracias a las publicidades que nos acompañan y a las familias, sobre todo, que pasan frío, están las horas y nos acompañan. Y, bueno, un gran apoyo, digamos. Daniel, sos un hombre que le puede aportar mucha experiencia a Eber, un piloto que tiene mucho futuro. Sí, sí, la verdad que mi experiencia se la transmito a él y veo en él que cada vez que, cada carrera y fecha que van pasando, su progreso arriba del auto y va sumando bastante experiencia. Va aprendiendo rápido. Eber, lo que quieras decir, cerrando un saludo, en especial algo más. Bueno, quería agradecer a toda mi familia por el apoyo y quería, más que todo, felicitar a mi cuñado y a mi viejo por poder terminar su primer carrera. Y, bueno, agradecer a todos los sponsors que hacen este sueño posible. Daniel, algún saludo. También saludo a Papa de Eber, que la verdad es una excelente persona, una gran familia son y, bueno, tiene un merecido, merecido, llegó al parque cerrado y, bueno, su carrera llegada, que es tan esperado, digamos. Felicitaciones, muchas gracias. Y, bueno, gracias a ustedes.